Música Hay unas ilusiones más que se condensan en la bola de razones Que hay en mi cabeza para revolver Hoy me ve y salen tus palabras No me abrigo alguno de los malos congelados Mutilados, misos, que buscándole jamás crecer Y hay un buen respeto que cae tras dos palabras bien planteadas para agujerear Y que tan si te encantarás, ¿por qué te das? ¿Por qué te das? No es tarde 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 Tus culos vaciales te muestras y bien puestos como nuevos Para el juego que me venís pidiendo y así quiero empezar Mi fiatad ¿Qué tal? Yo te quiero quizás y tus zapatos no me entran y me entrarán Tengo los míos y poderte ver Y estoy muy difícil y te pierde Y yo se un buen respeto y lo dejan Y nuestros culos nunca a mí me dejan bailar Sin unas besas que con sus dedos No me van a dar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No es tarde No, 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 no es tarde No, 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 no es tarde No, 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 no es tarde Cuando hay desperfectos que te erizan la piel Deberís llevar parado a mirar tus pies Lo que a mí marcaste y crucificaste por tu piel Son en 12 puntos para nunca resolver ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No es tarde No, 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 no es tarde No, 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 no es tarde No, 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 no es tarde No, 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 no...